En Ecuador fue asesinado el fiscal antimafia César Suárez que investigaba el crimen organizado y el asalto al canal de televisión TC de Guayaquil. Según medios locales, el vehículo de Suárez recibió varios impactos de bala en la ventana del conductor. El martes pasado, un grupo de encapuchados armados había irrumpido en el canal de televisión durante una retransmisión en vivo, tomando por rehenes a trabajadores y periodistas del medio. Pocas horas después, las fuerzas de seguridad ingresaban en el canal neutralizando a los hombres armados. Trece de ellos fueron arrestados durante el asalto. Dos empleados resultaron heridos. Hoy, tras el asesinato de Suárez, la fiscal general del Estado manifestó que continuarán esas investigaciones y mostró su preocupación y temor por la seguridad de sus colegas. Vamos a escucharla. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones, contra la delincuencia organizada transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos, con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Buenas tardes. Suárez había centrado su trabajo en la investigación del crimen organizado transnacional, así como en casos de corrupción. Saludamos al periodista Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, ¿qué más nos puedes contar sobre lo ocurrido hoy, teniendo en cuenta además que Suárez había afirmado que no tenía custodia policial a pesar de haber interrogado a 13 detenidos por ese asalto armado al canal de televisión y a pesar de la trascendencia de su investigación? Un cordial saludo, Ana. En efecto, esta situación, este hecho, que se suma a todos los acontecimientos de estos 10 días de estado de excepción que nos han hecho vivir con los pelos de punta, ha provocado gran conmoción en la sociedad, indudablemente, pero más allá también indignación y rechazo a este crimen. Y el análisis ha comenzado ya en el sentido de las conexiones que podría tener este asesinato, ya que el fiscal no sólo manejaba el proceso en contra de los atacantes al canal de televisión de Guayaquil, sino también manejaba el caso de uno de los principales detenidos por corrupción que escapó y fue capturado precisamente el día de ayer en Panamá, Daniel Salcedo, por negociados y corrupción en el área de salud en la época de la pandemia. Esto demuestra, además, que la fuerza criminal en el Ecuador está totalmente viva. Los mil detenidos que se han hecho por parte de las fuerzas del orden en estos días pues hacen considerar lo que se ha dicho como dato, que el crimen organizado, el narco, tiene un reclutamiento de más de 20 mil personas y con ellos pues tienen la posibilidad de hacer ataques como este que estamos relatando. El país, Ecuador, todos los ecuatorianos estamos indignados por este hecho. Estaremos nosotros aquí muy pendientes sobre todos esos acontecimientos en Ecuador. Ramiro Carrillo en Quito, muchísimas gracias. Siempre la orden. Hasta pronto, Ana.